En fotografías que circularon en redes sociales aparecen al menos tres camionetas ardiendo en su totalidad, a media hora de donde ocurrió la masacre que dejó cuatro personas heridas y 14 personas muertas. Ayer por la noche un grupo de sicarios fuertemente armados irrumpió abruptamente en el salón de fiestas La Potra para intentar levantar a Elbeki, quien es el dueño de un bar. Al oponer resistencia y ser auxiliado por quienes comían, se desató una balacera que cobró la vida de 14 personas. Reportes de prensa indican que aquella región contabiliza la pérdida de cinco mujeres, ocho hombres y un menor de edad. De las camionetas incendiadas se desconoce si fueron quemadas por los sicarios que participaron en la masacre de Minatitlán para borrar pistas o por una organización delincuencial rival. En redes sociales, cibernautas de Veracruz colocaron moños negros en sus cuentas de Facebook, con la leyenda, Minatitlán está de luto. En el sur de la entidad veracruzana no se recuerda una balacera que haya cobrado tantas vidas de civiles. En Veracruz, en lo que va de la actual administración del morenista Citláhuac García Jiménez, se han contabilizado en estos últimos 130 días más de 650 personas asesinadas. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!